Primer minuto de las 9, bienvenidos sean todos, no llegó la lluvia, por lo menos acá en la capital, pero sí llega lluvia de cariño para todos. Claro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Súper bien, ¿y vos? Lindo día. Claro, y chaval, estamos limpiando ya. Esta es la semana de la primavera, así que entonces ya venimos a nuestro... ¡Vamos! 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 ¡Motín! ¡Ay, cómo me río! Dale a tu cuerpo alegría, majalera, en tu cuerpo para dar la alegría, cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, majalera, ¡eh, majalera! Dale a tu cuerpo alegría, majalera, que tu cuerpo es para darle alegría, cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, majalera, ¡eh, majalera! Ya no sé lo que es la pena, y con continuo alegría, que tengo una novia morena, que se llama Andalucía. ¿A dónde va? Dale a tu cuerpo alegría, majalera, que tu cuerpo es para darle alegría, cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, majalera, ¡eh, majalera! Dale a tu cuerpo alegría, majalera, que tu cuerpo es para darle alegría, cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, majalera, ¡eh, majalera! ¡Ay!